Ahorita vamos a estar, chicos, la verdad. Vamos con los pajaritos. Ya saben, por los mejores. Vete, Manolito, vete, Manolito. Voten, voten, mi voto va por Pepe, lo siento en el alma. Ay, bueno. Hola, mis platicos, ¿se acuerdan que Britney Spears hace muchos años se casó y su matrimonio duró solo 55 horas? Claro. Bueno, pues ella ya lo superó, pero al parecer el ex no, porque intentó, bueno, no, de hecho intentó, logró colarse a la boda de Britney Spears, que se volvió a casar. Ahora con Sam Aschari, su novio con el que, pues, lamentablemente hace unos días, unas semanas, de hecho perdieron un bebé que estaban esperando. Vean al cínico este. Empezó a transmitir en vivo y parte de cómo estaban decorando lo que iba a ser la ceremonia. Por supuesto, la policía de Los Ángeles se hizo presente y arrestaron al señor Jason Alexander, que ya supera a Britney. Fue en 2004 esa boda de 55 horas. Además, creo que es la más corta de la historia. ¿Qué le da valor? ¿Qué le da valor, no? Imagínate estar ahí ya de 40 años haciendo esta transmisión en vivo solo para molestar, para ponerla nerviosa en el día tan especial que tanto esperaba después de todo lo que vivió con su familia, llegar y tratar de boicotear la boda, no se vale. No, pero por lo menos su nochecita en la cárcel sí pasó. Sí, para que se le quitó. Lo menos es que sí se casó, ¿no? Exactamente, sí hubo bodero y mira nada más. Afortunadamente, Britney logró casarse por tercera vez y estas son algunas imágenes de este día tan especial para la reina del pop. Esas no son, esas no son, exactamente. Pero ella se veía bien bonita, vestida de novia. Creo que ya le toca después de lo que ha vivido con su padre, que no le daba dinero, no la dejaba decidir por su vida. Qué bueno que ya ahora pueda ser libre y feliz. Exactamente, la boda estaba Madonna, estaba Drew Barrymore, estaba Selena Gomez, Paris Hilton, muchas invitadas especiales y ya sabes, Madonna dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, vénganse las invitadas famosas al centro de la pista que vamos a cantar uno de mis éxitos, que es Bob. ¿Qué tal, eh? Exacto. Y entonces todas, no, no es cierto, ¿no? No, pues la cantaron y les quedó bien, porque hay cantantes entre ellas. Así es, la verdad es que le quedó buena la boda, caray, a Britney. Y bueno, tenemos a papachos para consentir a los papás. Son apapachos muy especiales y ahí les va. Si quieren disfrutar, tú eres el apapacho.